La Administración Municipal de la Unión Nariño revivió la Oficina de Agricultura en nuestro municipio. Esta apertura se da por la importancia y necesidad del sector agrícola. La oficina será dirigida por un joven ingeniero agrónomo de nuestro municipio, el cual se empeña en los propósitos trazados con la comunidad en el Plan de Desarrollo Municipal. En el municipio de la Unión no existe una UMATA hace varios años ya, al menos la UMATA que era la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. No había una dependencia, según la información que tenemos, desde hace más o menos unos 5 a 6 años. Entonces, fue un compromiso de campaña del actual alcalde, Floriberto Suárez, también que ha incluido dentro del Plan de Gobierno. Y desde el año pasado venimos trabajando en la conformación de la oficina. La idea fue conformarla como Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente para que fuera una dependencia encargada de ambos sectores que estaban de alguna manera huérfanos. Medio Ambiente estaba siendo manejado parcialmente por empresas públicas y por planeación. de agricultura, pues prácticamente por ninguna. Entonces, creo que es muy pertinente porque es un municipio netamente agrícola con unos conflictos ambientales importantes. Así que la pertinencia de la dependencia es vital para el municipio. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que han hecho ustedes? ¿El reconocimiento de campo? ¿Qué es lo que se va a impulsar primero en esta oficina? Yo hice parte del equipo que formuló el Plan de Desarrollo. Entonces, se hizo una identificación de las necesidades básicas dentro del sector agrícola y ambiental durante los recorridos que se hicieron el año pasado en la formulación. Así que entendemos que se tienen falencias en prácticamente todos los sectores. En el sector productivo, en el sector de comercialización, en el sector de posicionamiento de los productos de la Unión, en la parte ambiental, conflictos de todo tipo, afectación de las fuentes del recurso hídrico, contaminación con residuos sólidos, en fin. Entonces, nuestro Plan de Desarrollo y nuestro Plan de Desarrollo Agrícola y Ambiental va muy enfocado a la solución a ese tipo de problemáticas que para nadie son un secreto que están dentro del municipio. Bueno, dentro de sus funciones, me imagino, como medio ambiente, está la protección de las fuentes hídricas, la Jacoba le han de haber hablado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué planes hay de parte de la Administración sobre estas dos cosas? Bueno, obviamente una de las prioridades de nosotros es la protección del recurso hídrico y la protección de los recursos ambientales. Se sabe que hay una explotación, pero esa explotación debe ser razonable. En estos momentos, la dependencia apenas empezó, pero estamos tomando acciones junto con Corpo Nariño en una identificación mucho más precisa de dónde están esos conflictos y darle solución. Empezando, por ejemplo, estamos trabajando ya en crear un banco de compra de predios. Son unos predios que quedarán priorizados de la importancia que se deben ir adquiriendo para que el municipio haga protección sobre ellos, junto con gobernación. Para casos como la Jacoba o el Cerro de Reyes, ya Corpo Nariño lleva un trabajo avanzado en la declaración de este tipo de zonas para declararlas como zonas de protección. Nosotros queremos entrar dentro de ese mismo trabajo, también para poder poner un granito de arena a que esas zonas queden blindadas para futuras explotaciones mineras, por ejemplo, o afectación por la misma comunidad. Bueno, en el tema de presupuestalmente, o sea, ustedes crearon esta dependencia otra vez, pero se cuenta con recursos para poder ayudar o poder hacer algunos proyectos que la comunidad necesita. Creo que es claro el compromiso que tiene Floriberto Suárez, el alcalde municipal, el compromiso que tiene con el campo y con el sector ambiente, porque fuimos felicitados inclusive por la Secretaría de Agricultura Departamental, porque se designaron unos recursos, creo yo, que suficientes para hacer una cofinanciación, para movernos nosotros solos también, pero lo más importante es lograr ser muy estratégico en la ejecución de esos recursos. No tenemos recursos de sobra, pero sí tenemos algo para hacer cofinanciación de proyectos departamentales y nacionales. En estos momentos no se ha ejecutado nada, precisamente siendo cautelosos y siendo muy cuidadosos con la inversión que se va a hacer, pero ya dentro de poco se empezarán a tomar ciertas medidas. O sea que creo que en cuanto a recursos, pues aunque no nos sobran, creo que tenemos una apropiación definida por el alcalde, suficiente para darle cumplimiento al plan de desarrollo, por lo menos. Bueno, ¿qué es lo que más le han pedido la comunidad del campo a usted como prioridad? Creo que la comunidad está con mucha expectativa de la oficina, no solo la comunidad, creo que la articulación de las empresas que trabajan en el campo y sobre el sector agrícola están muy interesadas y han llegado a la oficina cuando aún no hemos hecho ni siquiera un lanzamiento, porque la idea es hacer un lanzamiento, no toda la comunidad está entera de que la oficina se creó. Normalmente están viniendo aquí, pues precisamente a ver qué tipo de ayudas se van a dar para el desarrollo agrícola de la región y del municipio. Entonces, pues aún no tenemos estructurados claro los programas precisamente para hacer una inversión que valga la pena, pero ya nos hemos acercado, por ejemplo, a la producción de cacao, algo a la producción de cítricos, a la producción de caña. La gente tiene muchas ganas de trabajar y la idea de nosotros es poder apoyarlos en que los productos agrícolas de la Unión mejoren en calidad y en cantidad.